Te quiero Al cabo no tengo, no tengo voluntad para oponerme Me tienes cautivo y doy lo que tú quieras por quererme Si quieres la vida total no vale nada sin tus besos Si quieres la vida total no vale nada sin tus besos Ya ves cariño, así te quiero Ya ves y no niego que por ti muero Amor bendito, fiel y constante Seré tu amigo, tu amor, tu amante Cambio lo pides, merenda querida Mi dulcecita, mi adoración Ay, dulce amorcito Fierro y bonito No me abandones por otro amor Cambio lo pides, merenda querida Mi dulcecita, mi adoración Ay, dulce amorcito Fierro y bonito No me abandones por otro amor 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 Nunca me olvides, merenda querida Mi dulcecita, mi adoración Ay, dulcecita, mi adoración No me abandones por otro amor Nunca no lo pides, merenda querida, mi dulcecita, mi adoración Dulce amorcito, tierno y bonito, no me abandones, por otro amor No me abandones, por otro amor, por otro amor Por otro amor, por otro amor